Pichando un panza, viene, pichando un panza, viene, pire, se lo pire, se lo pire, se lo pire. Se lo pire, se lo pire, se lo pire. Se lo pire, se lo pire, se lo pire. Pichando un panza, viene, pire, se lo pire, se lo pire. Pichando un panza, viene, pire, se lo pire. Pichando un panza, viene, pichando un panza, viene, pire, se lo pire. Pichando un panza, viene, pichando un panza, viene, pire. Pichando un panza, viene, pire, se lo pire. Pichando un panza, viene, pire, se lo pire. Se lo pidieron, se lo pidieron, se lo quisieron. Se lo pidieron, se lo pidieron. Se lo pidieron, se lo pidieron.